El mínimo colombiano es de 1.300.000 pesos, esto en dólares sería unos 320 dólares, realmente algo bajo. De 17 países escogidos al azarmente, de Latinoamérica estamos en un puesto 12. Oye, antes de empezar, regálame un like y coméntame en qué país estás viendo este video. Si deseas conocer qué PC Gamer se puede armar con un mínimo de tu país. Perfecto, continuamos. En estos casos tenemos dos opciones. La primera, comprar una PC ya armada en una tienda, que nos facilitará múltiples cosas, como la PC ya estará armada, configurada, con el Windows instalado, activado, claro está, las tiendas nos entregarán una garantía extendida y posiblemente uno o dos mantenimientos. Pero, las cosas como son, optar por este medio es la forma más cara, y además de que nos estamos limitando a lo que una tienda no proporcione. La segunda opción, la cual tomaremos, es comprar los componentes por separado. Cabe aclarar que no estamos tomando en cuenta periféricos, o sea, teclado, mouse, audífonos, micrófono, altavoces o incluso monitor. Solo pensamos en el procesador, RAM, gráfica, almacenamiento, placa base, cuenta de poder y la respectiva torre. Lo más importante, ¿dónde vamos a comprar o adquirir cada componente? Teniendo en cuenta que estamos en Colombia. Prácticamente la mejor opción es Amazon, que no está en Colombia. Pero, tenemos el beneficio de que contamos con este servicio de venta y envíos de formas gratuitas, superiores a 35 dólares. Bueno, la mayoría de cosas, cuando son cosas muy grandes, cobran envío, o también cuando nos pasamos de 200 dólares. Entonces, tenemos que tener una estrategia clara. Primera estrategia. Si vamos a comprar algo inferior de 35 dólares, o sea, inferior a tener el envío gratis, vamos a incluirlo en el carrito de compra. E incluimos otros componentes que puedan superar esos 35 dólares, e sin llegar a los 200, porque aquí en Colombia, cuando llegamos exactamente a 200 dólares, nos cobran un impuesto. Pero si estos son inferiores, no lo hacen. Entonces, preferiblemente, buscamos estas alternativas. Superar en el carrito de compra los 35 dólares para el envío gratis y que siempre sea inferior de los 200 para no pagar impuestos. Quien tranquilo, que ninguna pieza va a pagar impuesto y vamos a estar más que bien, con los mejores precios. Pero les recuerdo que tenemos que tener varios factores en cuenta. Para empezar, tenemos que armar por nosotros mismos la respectiva PC, además de instalar drivers y programas. Y claramente, la garantía que nos proporciona Amazon es de menos tiempo comparado con una tienda. Sabiendo esto, ya podemos hablar de los componentes, precios y test de prueba. Siendo así, iniciamos con este video. Iniciamos con la base del PC, donde se conectará la comunicación de todos los componentes de este computador, o sea, la placa base. Esta es de la mano de MSI, exactamente, la B450M Pro-VDH Max. Si eres muy observador, te darás cuenta que optamos por Ryzen, ya que para poco presupuesto, este es el calidad-precio. Hablando un poco de la placa base, este cuenta con 4 ranuras de memoria RAM, PSI Express 3.0, reforzado en la tarjeta gráfica, y una ranura de M.2, y dos conexiones SATA. Además, cuenta con 4 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0. Un total de 8. Memoria RAM. En este apartado, hay que tener algo muy importante. Tenemos que buscar el Dual Channel, y lo mínimo recomendado para el gaming son 16 GB. O sea, tendremos dos módulos de 8 GB a 3200 MHz. El Dual Channel nos beneficia para el traslado de información. Además, de que esto nos va a otorgar un extra de FPS. Almacenamiento. Este será un M.2 de 512 GB. No es mucha capacidad, pero es lo justo. Las velocidades de la M.2 por su conexión PSI Express, son mejores que las de la SSD SATA. Y por mucho, el procesador. Este mismo es un 2x1. Efectivamente, es un Ryzen con APU. O sea, que tiene gráficos integrados. Exactamente, estamos hablando del Ryzen 5 4600G. ¿Y por qué no escogí el 5600G? Por dos razones. Primero, es más barato. Segundo, este es calidad-precio. El Ryzen 5 4600G vale menos que el 5600G. Y la potencia que encontramos entre una y la otra, no es que estén tan apartadas. Fuente de poder. En estos momentos estamos hablando de electricidad. Entonces, intenté buscar una fuente de poder que fuera económica, pero que contara con certificaciones y protecciones. La más barata que aplicó con estos requisitos fue la H-O-V-X-J-Z-K 600W, bro. ¡Chimba de nombre! Siéndote sincero, la PC no necesita exactamente mucha energía, pero intenté buscar una de 600W, porque no hay tanta diferencia con 500, 550, para no decir que ninguna. Y así también poder pensar a futuro, colocar una tarjeta gráfica, que esté a la talla de estos componentes. Un ejemplo rápido de tarjeta gráfica potente y económica es la RX 580 2048 SP, otorgando una gran potencia, 8 GB de VRAM, y que tranquilamente vamos a poder utilizarlo con nuestros componentes y alimentarla con esta fuente de poder. Pero claro, esto es algo a futuro, no lo vamos a colocar en este computador porque el presupuesto no nos da. Pero por lo menos es algo para que tengas en cuenta que sí lo vamos a poder hacer si tú quieres upgradear el PC sin la necesidad de estar vendiendo o haciendo muchos movimientos de la misma. Simplemente compras la RX 580, la conectas a la placa base y a la fuente de poder. Torre, chasis, gabinete, como tú le quieras decir, realmente es de tu libre elección. Prácticamente tenemos libres unos 200,000 pesos colombianos, o sea, unos 45, 50 dólares, para que te puedas comprar una torre a tu gusto, ya que eso es bastante subjetivo. Lo que me gusta a mí no te gusta a ti, lo que te gusta a ti no le gusta a otro, no se sabe. Pero esto sí te lo recomiendo comprar en una tienda física o mercado libre. Porque como te comenté al inicio, Amazon no hace envíos de productos grandes y pesados. Y lamentablemente, una torre, un gabinete, esa cosita yo creo que es bastante grande. Y el envío prácticamente no compensa pagarlo. Acaba aclarar que hay algunas torres que sí tienen envío gratis, pero son algunas y generalmente son un poquito más caras. Bueno, no más caras, de pronto de mayor presupuesto. Todos estos componentes que te acabo de mencionar te otorgará una muy buena potencia, muy buen desempeño. Como estamos viendo, de fondo. Gracias a su procesador, que es el Ryzen 5 4600G, y sus 16 GB de RAM. Que la verdad, en Dual Channel no otorgará la mayor potencia posible, jugando títulos de media demanda o incluso de alta demanda. Pero claro, no en configuraciones ultra. Pero repito, como dije al inicio, si deseas aumentar la potencia gráfica o los FPS, instala una tarjeta gráfica que tranquilamente este computador que te he mencionado, te lo va a aguantar sin ningún inconveniente. Ahora, si deseas más FPS, ya sabes lo que tienes que hacer. Regálame un like y sígueme para más.